Ay, exageré un poco, jajaja Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuán más chines sea que lo hagas, mi nombre es Gerardo Bienvenido a DeadStore Eh... Eh... Hola si estás viendo esto en Youtube, hola si estás viendo esto en Twitch Eh... Eh... No sé cómo empezar Ya sé que es tarde Pero... Tendré un pequeño cambio de horarios Eh... Esto lo digo Para... Porque he visto que una que otra persona ve esto en las grabaciones Ah, como friegan, este... Espera, 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 espera ¿Dónde me quedé? Cierto Este... Voy a tener varios cambios en mi querido canal Eh... Voy a aprovechar este video para hablar un poco al respecto Pero... Principalmente... Me he dado cuenta que a lo wey Me he estado presionando bastante para hacer dos videos Eh... La verdad es que a menos por ahora no creo poder Además de que... Y creo que es lo principal que me hizo pensar en esto Como estos se graban primeramente en Twitch Se me hizo ridículo hacer videos de media hora en Twitch No sé... Ah, si este es un perro, ah No sé... 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 Y bueno... Ah.... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¡Tú no! ¡Oh! ¡Espera! ¡Esto es una excelente combinación para mí! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sigan disparando! ¡Sigan disparando! ¡No! ¡Uy! ¡Se enojó! ¡Upsi-daisys! ¡Eso! ¡Ahí viene otro! ¡¿Qué eres?! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Oh, voy! ¡No sospeché! ¡Fuck off! ¡Pero sí! Así que trataré de hacer que estas live streams serán de 30, de 40, 50 minutos. Este, lo cual me va a ayudar bastante, sobre todo para acabar con los juegos de una forma un poco, empezando súper mal. Reitero, hoy no es un buen ejemplo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Este martillo es un dios, güey! ¡Este martillo es un dios, güey! ¡Ah! ¡Esta martillo es un dios! ¡ jest! ¡Hasta! El único enemigo que no puedo... ¡hasta! 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 Es este Son los putos arqueros Güey De ahí en fuera Los demás son decentes Ok Misma táctica, misma táctica Uh Puta madre Uh oh Tenecito, tenecito Uh Upsi daces Eso No me lo pudieron haber dejado eso más fácil Wow Está enojado el dios del trueno Uy güey No se vio tan exagerado Uy pendejo Por estarme entreteniendo con los efectos ¿Dónde vas perro del mal? ¿Qué seguía? Oh boy Oh boy Ok Oh boy Está bien Algon La verdad es que si se me hacía muy ridículo estar haciendo cosas en Twitch y nada más tardarme 20 minutos Y la verdad es que Tener que cambiar de live stream y no sé Luego me atosigaba un poco jugar ya ciertos juegos Entonces siento que así voy a poder darle un espacio para jugar cada cosa Y darme el espacio de extrañarla Y de poder jugar con un poco de calma Porque tener en mente Verga tengo que hacer un video de 20 minutos porque ya no tengo tiempo O de media hora Que hasta media hora siento que es poco Sobre todo para las babosadas que luego estoy jugando Oh oh Siento que media hora es muy poco Todavía dejé a los editos Bueno ellos tampoco los puedo atorar con ataques Ah estos si Son los más notables Ya después tendré oportunidad de grabar tres cosas en un día Pero por ahora no tengo el tiempo No me voy a martirizar Me encanta que en este juego puedes ir súper bien Y con un movimiento o con una decisión Todo se puede ir al demonio Una buena metáfora para la vida Si hubiera planeado hacer eso no me hubiera salido Otra vez llegué con dos de vida Con el nalgón Ah no va esta Ok Oh boy Nah no tiene caso Bueno me voy a esforzar A ver solo queda hacer Tu mayor esfuerzo Mi problema con este juego es de que me fijo en todo Y siento que me iría mejor Si solamente me concentrara en el personaje Ya sé que suena como ridículo Pero en serio pasan tantas cosas en el mapa O en el espacio del juego Y brillantes y explosiones Y mamada y media Que como que mis ojos se quieren ir hacia otro lado Volví a morir de exactamente la misma forma ¿Verdad? Ok Que si Estoy bien simplemente estoy fracanzando Ahora voy a jugar viendo solamente al monito Así se debe de jugar siempre Si bueno se me va el pedo Oh oh Gerardo Inmediatamente digo Voy a enfocarme en mi monito Y empiezo a ver a todos lados Veros a donde tengo que Ok Ok A ver pirómano Eso ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Mandriles y magos Ok Si tengo una banda de folk metal A ver si se va a llamar Come on Uh Creo que sus boomerang no me pueden dar si Estoy haciendo la vuelta Tienen otra altura Oh No 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 Necesito el punto extra de vida El nalgona es demasiado poderoso Sus nalgas son directamente proporcionales con la intensidad de su poder Oh voy Así funciona la vida gente Tremandagona sea la persona Más puntos de vida tendrá y más intensidad Será Si no me cree pregúntele A Nicki Minaj Es virtualmente una diosa Si no como explica que toda su música peste se ha hecho tan famosa Que dijeron que era una comercial pro Nicki Minaj No Voy super bien ¿Por qué? Porque estoy viendo a mi monito Nada más se llama cuervo ¿verdad? Te amaré pajarito En honor a algo que no puedo decir en livestream Este Uy Pendejo El problema es de que Oh Penis No sé No sé cada cuando atacarlo Es muy aleatorio Fucker Eso Eso Fuuu No A la verga mis ojos Este juego Lo amo Pero Ahora van a ver Van a ver Van a ver Va a ser Va a ser de teletransportación Van a ver 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 Si no voy a quedar como imbécil Un obsequio de cuervo a cuervo Para que te ayude en tu misión Come on Come on Come on No me hagas quedar como idiota Hechizo Arpeo adquirido No suena Ah Pusa Oh Y para eso son las Ok Más o menos es lo que yo decía Yo ven Lo sabía No fue No fue Como tal Teletransportación Pero me acerqué Bastante Oh Y no necesito Magia para hacerlo Excelente O si No A huevo Ay que bueno Porque eso Fue una buena decisión Porque si no Esto sería muy 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 Estresante Ay Aquí es donde empecé Un poco de ASMR Ay wey Me imagino que va a ser circunstancial No es de que pueda usarlo a cada rato Ah Entonces Ah ya puedo entrar a varias zonas Hubo Hubo Una cosa que quería ver Justamente en el área de 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 Del pie grande ¿Cuáles eran las puertas de pie grande? Madres Ruinas Ruinas abandonadas No Ahí también habían varias cosas Pero no 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 Otro modelo a cada escala de la puerta del cegador Voy a decir al cabrón de Game Theory Y que Haga una teoría de este juego Porque siento que tiene muchas cosas escondidas El Universo Ay 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 Justamente estaba pensando Tengo que Tener cuidado del orden Con el cual aprieto los botones Porque tengo Este monito Bueno este monito Como todos los videojuegos Como el 90% de los videojuegos del mundo Se mueve inmediatamente con las Flechas Con las flechas con el joystick ¿A dónde estoy yendo? Ay que sabloso Ahora soy Batman Ya tengo un chingo Destreza Este me ayudaría Sobre todo siento que con el El martillo Va a estar Ridículo Se Me arriesga que todo es tan ¿Cómo se puede decir? Minimalista en este juego Que luego Luego puedo detectar Los cambios ¿Por qué no? ¿Dónde estaban las puertas Para ir al lugar Del 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 Yeti Mazmora de las Zetas Trono del Rey Rana No No Aquí no Así genial Nada como Incrementar el número De mis live streams Para poder pasar Más minutos Perdido Ay que sabloso De las urnas No Cementerio perdido No Arboreos espíritus Ni siquiera me acuerdo De haber visto algo así Ok Urnas No tendría que estar muy lejos Así que digas Pots ¿Qué juegote? Pues no ¿Eh? ¿Ya lo leí? Creo que sí Ay Oh Depende de la altura Ok Ok Uh oh Upsi dais Esperemos caer En la plataforma Eso ¿Dónde estaba? Que raro Que no tenía puertas No soy tan perdible Como para no ver En este micromapa Super marcado Así como yo Nah Tal vez del otro lado Es que hubo Una sección Eso Hubo una sección Que no pude Castrillo de piedra Portón No 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 Hubo una sección Donde estoy seguro Que había una arma Y no la agarré Y en este juego Todas las armas Son geniales Eso es lo que toma El camino largo Y vaya A pata Hasta allá Verga Creo que es la única opción Shit Bueno Sirve que encontraré Nuevos secretos Descubrí un canal De un Kulei Ya sé que hay muchos Que se Ya sé que hay un youtuber En específico Que se llama así Pero así me gusta decirles Completionist Que su canal Se Enfoca en En completar Todos los Trofeos Achievements De los juegos Que le interesan Este Que nunca pudo terminar Cuando era niño O joven Niño Y Ay que adictivo Pero la neta Madres O sea Mejor me callo Que siempre que he dicho No voy a hacer esto Lo termino haciendo Este Pero Ay bueno Al menos No me imagino Haciendo algo así Y cagadamente Siento que es como Algo que A muchas personas Les gusta Sobre todo Porque El canal Achievement Hunter Que es de los canales Más cabrones De youtube Empezó Haciendo eso Imagino que Luego debe ser Un poco desgastante Tanto así que Ya no hacen eso Pero Cementerio Pues desde acá Entonces Ni pedo Tal vez En algún momento Pero Pero a su Puta madre La verdad No No me No me lo imagino O sea Si si ha de ser Una Una jodísima La verdad Creo que estaba Para acá Para acá Estoy improvisando Por pura memoria muscular Pero no estoy seguro No tengo muchas quejas Con este Dejo Gracias.